Durante la presentación del anteproyecto de presupuesto gasto de inversión 2023 de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, el titular de Comude Isaac Piña Valdivia destacó que en León se apoya un total de 25 deportistas de alto rendimiento, es decir, que son seleccionados a nivel nacional y agregó que se continúa con la detección de talentos a través de un programa con el cual los entrenadores van hacia el lugar de desarrollo y después se busca la manera de apoyarlos para un mejor entrenamiento. Tenemos identificados de alto rendimiento, quiero aclarar que el alto rendimiento es ya aquellos seleccionados nacionales que representan al país, valga la redundancia, ¿verdad? En los deportes, el próximo año en Juegos Centroamericanos les aseguramos que estos jóvenes, porque al final de cuentas siempre lo ha mencionado nuestra alcaldesa, que las medallas son de ellos y que nosotros estamos, pues sí, para apoyarlos, pero les aseguro que ellos van a traer más de 30 medallas para León en los próximos Juegos Centroamericanos, se van a acordar de mí. Está Erika Rodríguez en ciclismo de montaña también y José Luis Almaguer en atletismo. Entonces, identificados así como tal en alto rendimiento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 deportistas. Durante la presentación se informó que la Comú de León prevé destinar un millón de pesos para el fortalecimiento del alto rendimiento en el municipio, recurso que forma parte de los 113 millones 400 mil pesos que se tienen proyectados como gasto de inversión en la para municipal para el próximo año, afirmando que esta cifra refleja la importancia de dicha política pública que lo coloca entre los primeros tres lugares a nivel nacional en tema de inversión. Uno de los indicadores es el presupuesto. Ustedes bien saben que en política, si los discursos y las palabras no van acompañados de presupuesto, pues es mera demagogia, ¿verdad? Y aprovecho para reconocer el impulso de Ale, nuestra alcaldesa de Gutiérrez, y de ustedes el compartir su visión, porque si nos comparáramos como Estado, estaríamos dentro del top 10. Como Estado, repito, como municipio, estamos dentro de los tres primeros lugares a nivel nación, por más de dos mil quinientos municipios, y eso habla sin duda, y lo podemos decir a mucho orgullo, el deporte verdaderamente es una política pública en León. Luis Medel, Noti 13.